Música Empecé a cantar el Linares con el cuarteto Veo que como que el Señor me ha ido mostrando, me ha ido mostrando el camino a seguir Ahora en unas pocas horas más voy a estar en México en un congreso de jóvenes Hablándoles de Cristo, a esos jóvenes, a esa gente que me está esperando Hay gente que ha planificado este viaje con mucho tiempo Para mí es un honor y una responsabilidad también La iglesia, me ponía nervioso con todos los hermanos Pero a medida que fue pasando el tiempo fui descubriendo que el Señor tenía un plan para mi vida, un propósito Y ya de ahí han pasado muchos, pero muchos conciertos en estos años Y he visto como la mano de Dios en cada concierto va tocando corazones La música en sí, lo que he visto yo, tiene poder O sea, no es uno realmente el que tiene poder Uno es solamente un vaso que tiene que ser llenado por el Señor O sea, un vaso dispuesto Hay muchos cantantes que son mucho mejores que yo Sin embargo, yo siempre les digo a la gente Oh, sabes que yo no soy tan buen cantante, pero quiero cantar y todo El Señor lo único que espera de uno es estar dispuesto El por qué quieres cantar música cristiana Porque no es suficiente cantar bien O sea, es suficiente cantar bien cuando tú vas a cantar música del mundo Pero si tú quieres cantar música cristiana, no es suficiente cantar bien Uno tiene que preguntarse el por qué ¿Para qué yo quiero cantar música cristiana? Para, no sé, para cantar en la iglesia Porque me gusta cantar, porque me gusta la música Porque me gusta algún cantante Tú tienes que preguntarte el por qué Y tienes que preguntarte el por qué Y después hacerle la pregunta al Señor Señor, ¿para qué quieres que yo cante? ¿Para qué quieres que yo sea quizá un ministro de música? La lucha del futuro del cantante es dejar el ego Bajo, o sea, dejar el ego No subir con el ego en el escenario Porque muchas veces ese mismo ego Limita el mensaje que uno está entregando Y uno es un instrumento imperfecto Pero yo creo que para todos los que quieren cantar Es el por qué y para qué cantar Nosotros tenemos una misión santa Los que cantamos Me gusta mucho la música acapella La música worship de adoración Alabanza de adoración Me gusta también Ricardo Rodríguez Me gusta Marcos Lloraide, creo que se llama Que lo he estado escuchando últimamente Esta última semana Me gustó, lo encontré Los Geyber Legado Estamos celebrando el Bicentenario en Chile También vamos a celebrar en México el Bicentenario Vamos para allá también Así que todo esto es mi casa Bueno, no todo es del condominio Pero acá vivo yo Y estamos en el mes de la patria Chicha, antibuchos Eso más que nada Cosas ricas Comidas ricas que se hacen en septiembre Me acuerdo de mi familia, mi abuela Que creo que una hora más tengo que llamarla Para que ore por mí en el viaje Me acuerdo de eso de mi niñez Que comía tan rico Así que saludo para mi familia también Pasos de fe Porque muchas veces uno termina el día Yo este año cuando termino el día Me he preguntado ¿Qué ha hecho el Señor por mí? ¿O qué he hecho yo por el Señor? Si el Señor ha hecho algún milagro en mi vida Y han pasado días que no he sentido eso Sin embargo cuando estoy de gira Veo que diariamente El Señor trabaja en uno Y uno trabaja por el Señor Y es una sensación realmente espectacular para mí Y algo importante Que quiero que el Señor me encuentre Trabajando por Él cuando Él venga No quiero que me encuentre en una oficina O vacacionando en alguna ciudad No, es una decisión que yo he tomado Quiero que Él me encuentre trabajando por Él No, es una decisión que yo he tomado No, es una decisión que yo he tomado No, es una decisión que yo he tomado